Música Recientemente en la Universidad Bicu se ha tomado la iniciativa de crear un marching band universitario Esto con el objetivo de formar una banda de calidad en donde los participantes puedan leer música, partitura y lograr hacer presentaciones de calidad Un espacio que está abierto para todos los estudiantes universitarios que deseen inscribirse y puedan participar Soy el encargado de formar el marching band universitario aquí en Bicu Entonces ahorita la visión que tenemos es armar una banda universitaria de calidad Que lean música, que lean partitura y presentar números de calidad a nivel universitario Por medio de esta entrevista también queremos invitar a todos los estudiantes que estén interesados en formar parte del marching band universitario aquí en Bicu Porque estamos comenzando desde cero y estamos comenzando con los que tienen experiencia también para enseñarles a leer Si no saben leer porque siempre la mayoría de los cursos de música o estudios de música son sin lectura musical Pero ahora lo estamos haciendo de una manera más profesional, una manera más preparada Y esto también les digo que en algunas carreras es beneficioso porque completan en algunas carreras horas culturales Completan horas culturales al mismo tiempo y van matando dos pájaros de un solo tiro como decimos Y la invitación está abierta, hay varios tipos de instrumentos, trompeta, trombón, barítono, hay clarinete, flauta transversal, flauta dulce Está el área cultural que en su momento también vamos a hacer ensambles con ellos La parte del piano, la guitarra, también están esos tipos de instrumentos Pero ahorita enfocada en el marching band queremos armar y montar para comenzar los tres himnos Y ir al suave avanzando en esto de la marching band Quiero motivarles, quiero motivarles a estos estudiantes que estamos comenzando de cero Y si tienen, pueden iniciar de cero, si ellos tienen el gusto de comenzar a aprender Nunca han tocado un instrumento, pueden empezar ahorita es el momento Porque ahorita arrancamos de lleno en esto de lo que es marching band aquí en Bicu Ellos se pueden inscribir en el área cultural con el profesor Mursby Ahí pueden inscribirse ellos, tenemos un grupo Y por ahí, por ese grupo estamos mandando todos los materiales Por ahí estamos mandando todas las notificaciones Cualquier anuncio lo mandamos en ese grupo Entonces una vez ellos inscribiéndose Ahí vamos a estarle mandando materiales Y acomodándonos a sus horas de clase Tenemos un horario de 10 y media a 12 A 12 del mediodía y de 4 y media de la tarde a 6 de la noche Ese es el horario que tenemos los lunes, miércoles y viernes Pero hay una disposición abierta a los que no pueden en estos tres días Le vamos a acomodar el horario conforme ellos puedan, conforme a su carrera Porque yo sé que ahora están más acomodados Ya están en su carrera, entonces ya saben cuánto es el tiempo que les queda